Muy buenas, estoy muy, 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 pero que muy cabreado. Las faltas de respeto a Leo Messi se siguen produciendo un domingo tras otro en la ciudad de París, en el Parque de los Príncipes, con los aficionados del París Saint Germain, y... No, no me gusta nada. Y os invito a hacer una reflexión a todos vosotros. Una sola media, ¿vale? Una sola media de su santidad Leo Messi tiene muchísimo más título que toda la historia del París Saint Germain junto. Pensadlo bien. Lo que tenéis que estar es agradecido a la vida por haber visto a Leo Messi jugar durante dos años con la camiseta y el escudo del París Saint Germain. Le vais a pitar, le vais a sirvar desagradecido, le vais a... Madre que me parió, es que me pongo irritado, me pongo irritado rápidamente. No se dan cuenta, no se dan cuenta que una sola media tiene más títulos y mucha más historia que el París Saint Germain junto. ¡Eh, hijo, qué falta de respeto y qué desconsideración! Solamente espero que la vida os lo devuelva. ¡Eh, pues irse ya por ahí con el París Saint Germain, con la Torre y Fe, y los campos él hizo ya! ¡Madre que parió, hijo, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!